Aunque el presidente Calderón advierte que no se esperará que los países poderosos actúen contra el cambio climático, la COP16 recibe su primer golpe, la cancelación de la asistencia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y su sustituta Dilma Rousseff. Rogelio Bram, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el primer encuentro de la Cancillería con la prensa, cita las fuentes del Palacio del Planalto, que es la sede presidencial de la nación sudamericana. El mandatario permanecerá en Brasil para atender asuntos relacionados con la agenda interna, entre ellos el proceso de transición para el gobierno de la presidente electa Dilma Rousseff, quien asumirá el cargo el sábado 1 de enero. Por su parte, Rogelio Granguiljón Morfin, titular de la Unidad de Relaciones Económicas de la Cancillería Mexicana, destaca el interés de cuando menos 150 empresarios para apoyar las acciones de combate al calentamiento global. En tanto, Julio Camarena Villaseñor, responsable general de la organización del evento, reporta que el caos vial durante el día inaugural en la carretera Cancún-Puerto Morelos queda solucionado y que fue por una confusión porque muchos de los visitantes creyeron que la Villa del Cambio estaba en el hotel sede. Con información de Carlos Águila Arreola y en la Cámara, Alejandro Jiménez, Notivisión.